Ahora nos movemos a Jarabacoa, donde una mujer está desesperada y pide la intervención de las autoridades, ya que asegura que unos invasores se adueñaron de sus terrenos. Roberto Ureña nos cuenta qué sucede con ella. Más de 200 personas invadieron unos terrenos propiedad de la familia Rosario York, ubicada en la comunidad de Buenavista Jarabacoa, por lo que piden a las autoridades tomar acción en contra de los desaprensivos. La Fundación Pro Defensa del Derecho de Propiedad ha querido venir a Jarabacoa a solidarizarse con la familia York por dos razones. Primero porque son legítimos propietarios de las tierras que os rodean, tienen sus documentos de propiedad que los acreditan con los derechos de dichas tierras. Acusaron al alcalde de la zona y abogado de apoyar el grupo a los que catalogaron como vandálicos. Abogados ligados al ayuntamiento sean precisamente los que estén detrás de este tipo de hecho vandálico. Con lágrimas en los ojos, Georgina Rosario de York narró cómo han destruido su propiedad, aún mostrando los títulos que le acreditan como propietarios. Es una belleza natural que por más de ciento y pico de años, esa parte donde entraron los invasores no la habíamos tocado. Era algo que nosotros preservábamos como algo sagrado, porque es el área donde mi esposo iba a pintar que toda su obra son flores, paisajes, cañadas. Los afectados se vienen en la necesidad de contratar seguridad privada, al ver que parte de las autoridades han hecho caso omiso a su denuncia. Lamentaron que el destacado pintor Julio York, que tanto ha aportado al arte de la República Dominicana, se ha tratado de esa forma. Y yo miro a través del bosque todo eso marrón. A mí eso me partió el alma. Digo, Dios mío, me lo desbarataron todo. Suerte a Dios que Julio York no está aquí, que no lo vence de predación que han hecho. Yo llamé a Medio Ambiente. Desde el Distrito Municipal Buenavista Jarabacoa, en Cámara Guadis Sánchez, para NCDN, Roberto Ureña.